Yo le voy a dar unos pequeños tips que son recomendaciones para comenzar a formarnos dentro de nuestro negocio. Por eso yo lo he llamado las llaves de tu negocio leudín. ¿Por qué la llave? Porque la llave ve cómo está allí y está una cerradura. Entonces, cuando iniciamos este negocio es como que abrimos esa puerta. Entonces, necesitamos las llaves apropiadas para abrir esa puerta. Entonces, de esa manera también lo quiero ejemplificar porque cada vez que nos vamos formando, cada vez que vamos tomando los consejos de las personas que ya tenemos tiempos dentro del negocio, eso nos va a permitir avanzar más rápido. Porque ya quienes te los estamos contando es porque ya tenemos la experiencia. Entonces, vamos a ver cuando hablamos de las llaves que abren tu negocio es precisamente buscarte, alinearte e encaminarte hacia el logro del éxito dentro de este proyecto, dentro de este proyecto de vida. Porque es un proyecto de vida, iniciar esta oportunidad de negocio. Lo primero. Lo primero que debemos aprender y también enseñar es trabajar la preventa. ¿Qué significa trabajar la preventa? Que yo, antes de que inclusive solicite mi colección, la persona que te brindó la oportunidad, que te invitó el día de hoy, tiene material que te puede facilitar, que hable de nuestros productos, un tríptico, un catálogo, en el que tú puedas ir ya conociendo nuestro producto e irle dando, brindando, enseñándole a otras personas. Entonces, cuando yo le invito, le enseño a alguien ese catálogo, alguien se interesa por alguno de mis productos, entonces yo le digo aproximadamente a mí me va a llegar el producto en tal fecha. Entonces, ¿para qué? Para que entonces tú puedes decir, inclusive nosotros tenemos las listas, por ejemplo, la opción de las colecciones Premium Credit es una colección que ya está armada, ya tú sabes allí qué productos te va a llegar. Y entonces, de esa manera, tú puedes irle ofreciendo ya a ese posible cliente. Entonces, por ejemplo, si una persona se interesó por el redujel, entonces saber que el costo del redujel, cuánto cuesta y que en el momento que le hagas la entrega, ya esa persona está preparada a pagarte o a tener reservado el dinero de lo que cuesta tu producto. Y de esta manera, poder tú entregar y cobrar el producto. De esta manera, cuando trabajamos la preventa y cuando le enseñamos a las personas que le vamos a brindar la oportunidad, iniciar trabajando con la preventa, esto garantiza que va a vender su colección rápidamente, porque nosotros tenemos una promesa. Y nuestra promesa es que cuando tú vendes una de nuestras colecciones, tú vas a ganar mínimo 550 dólares. Y somos responsables de que tú veas esos 550 dólares. Y por eso, la preventa te va a ayudar a vender de manera más rápida y tú poder ver ese dinero que te vas a ganar por la venta de la colección. También tenemos otro tics, que es si tienes una colección a crédito, es muy importante, como dijo Baila, que tú estés vendiendo el producto y que estés puntualmente pagando cada una de esas cuotas y a la fecha máxima que la empresa te dice. Porque la empresa te dice una fecha tope, pero tú lo puedes hacer antes, porque te vas a dar cuenta que has vendido muy rápido el producto y a lo mejor pagas una y dos cuotas o las cuotas por adelantado. Entonces, y cuando tú le brindes la oportunidad a otra persona y le otorgues una colección a crédito, yo también debo estar pendiente de supervisar que esté vendiendo el producto, que no se le pase su fecha de pago de su cuota, para que de esta manera también puedas recibir todas las promociones que le corresponden a su colección, como son las ofertas irresistibles, pero también de esta manera garantizar, en este caso, tu ganancia como un líder emprendedor. Otro tics importante es, y lo dijo Baila, son las reuniones de negocio, reuniones o spa de negocio, eso es otra de las llaves importantes de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque cuando yo reúno un grupo de personas, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco personas, y estas reuniones pueden ser en tu casa, pueden ser en la casa de la persona que quiere empezar a desarrollarse. Entonces, tú tienes la oportunidad de interactuar con las personas y poderles explicar tanto nuestra oportunidad de negocio como nuestros productos. Entonces, escríbeme ahí en el chat las personas que se están aquí conectando por primera vez, a quienes de ustedes les gustaría que la persona que le invitó les haga un spa de salud en su casa, para que conozcas el producto, para que las personas que invites conozcan nuestro producto, y también conozcan la oportunidad de negocio, y así tú puedas desarrollarte como un líder. Ahora bien, también tenemos que cuando hablamos de, en esas reuniones, hay dos cosas bien importantes, y por qué la importancia de hacer la reunión. Por ejemplo, yo cuando hago un contacto diario con una persona, ¿verdad? Y cuál es la, qué ventaja tiene cuando yo hago un contacto, o cuando yo simplemente le doy una revista sin conversar con él. Entonces, yo quiero hacerte este, ver qué beneficios recibes cuando tienes el contacto con esa persona, lo podemos llamar uno a uno, ¿verdad? Es decir, ¿por qué es uno? Porque es entre él y yo. Entonces, la primera ventaja es que cuando yo me reúno con esa persona, yo le puedo hablar de manera clara y explicarle los beneficios tanto de mi negocio como del producto. Si yo le dejo simplemente una revista, puede ser que la vea, pero puede ser que simplemente vea la portada. Entonces, ¿por qué es importante no solo dejar una revista? Es importante que yo tenga el contacto con esa persona, que converse con esa persona, ¿por qué? Porque el catálogo no habla. Quien hace que el catálogo hable, soy yo. Yo soy la voz de mi catálogo, yo soy la voz de mi flyer, yo soy la voz. Entonces, por eso es muy importante que yo me pueda reunir y unos 5 o 10 minutos máximos para hablarle de manera general y después incorporarlo a este tipo de reunión donde hablamos detalladamente del negocio. Por otra parte, cuando yo tengo un contacto con las personas y le hablo de mi negocio y que puede ganar dinero, la persona se interesa más en que yo le pregunto, en preguntarme o que yo le explique, cosa que no lo dice la revista. Entonces, las personas que yo voy a contactar a lo mejor tienen dudas, como preguntó Baba Hilda, tienen alguna duda, tienen algo que compartir, alguna pregunta, porque las personas siempre tienen preguntas, pero muchas veces en las reuniones como esta a lo mejor le da un poco de temor preguntar, pero si tú te entrevistas con la persona que te invitó, le haces las preguntas y se las aclaramos. Y de esta manera también le explico que puede empezar a trabajar con la preventa, le dejo material y de esta manera también lo conecto a las reuniones para que aprenda más sobre nuestros productos y tratamiento y de esta manera esa persona se va preparando, ¿ok? Entonces, no te olvides, no es suficiente que le dejes el catálogo o que le dejes la revista. Recuerda que el catálogo no ve, no siente, simplemente es una herramienta. Nosotros somos los líderes los que hacemos que hable esa revista y que le podamos conversar a la persona, ¿ok? Ese es muy importante este tip de que no salgamos a repartir nada más, sino que salgamos a hacer contactos diarios. Y por otra parte, Baila nos explicaba que cuando yo inicio como socio comercial me gano esos 550 dólares. Pero Baila nos explicó muy bien que si yo comparto la oportunidad voy a ganar más, porque puede ser que tú como un vendedor, ¿verdad? Como ese socio comercial vas a ganar muy bien por la venta del producto, pero qué tal si tú compartes con otras personas, entonces vas a recibir bonificaciones extras, que en este caso son de 100 dólares por cada una de esas personas que tú le brindes la oportunidad, y tú adicional vendes porque tienes que conocer el producto, usas el producto, y porque también te encantan las ventas, entonces tú vendes y tú compartes la oportunidad. Entonces, por tu colección directa ganas 550, pero por compartir la oportunidad te ganas 100 dólares. Aquí si compartes con cuatro son 400, inclusive la tuya. Si no eres una persona nueva, por tu colección personal tú también recibes esos 100 dólares. Es decir, recibes los 500 en efectivo más los 550 que te deja la venta de la colección, y estamos hablando más de 1000 dólares, y eso es realmente como te permite a ti subir de nivel, porque todas estas personas, igual que tú, también tienen la misma oportunidad de construir un cheque, y es así donde tú vas subiendo a los niveles que nos explicaba Bailda, el nivel de emprendedor VIP, de directora, y así sucesivamente. Eso es lo que llamamos hacer carrera, compartir la oportunidad y enseñar a esas personas que compartan la oportunidad. Así que lo más importante también es que te vistas de actitud ganadora. ¿Quiénes de los que están aquí ya se pusieron el traje de esa actitud ganadora? ¿Dónde están? A ver, ¿quién me dice en el chat? Yo ya me puse el traje de esa súper mujer que ahorita en el mes de marzo estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Ya yo me puse, dice Sonia Eva, dice, ya yo me puse. Te invito aquí, aquí vemos 45 mujeres guerreras con actitud diferente. Por eso hoy se están vistiendo de esa actitud ganadora. Y si crees que vas a ganar, lo vas a ganar. Si piensas lo contrario, también va a suceder. Si yo creo que no puedo ganar o que no lo voy a lograr, también va a suceder. Por eso es muy importante que hoy y siempre con tu actitud sea esa actitud ganadora que sí lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque cada día es una bendición. Cada día es el mejor regalo que Papá Dios nos obsequia para que puedas dejar atrás el pasado e iniciar de manera renovada, con energía, con la construcción realmente de tus sueños, porque hoy tienes una gran oportunidad en tus manos. Así que aprovechala y celebremos en grande, ganando y ayudando a muchas personas con nuestra oportunidad de negocio. Así que todas vestidas con ese traje de actitud positiva, sé que vamos a lograr grandes cosas. Bendiciones. Bendiciones.